Prácticamente está cerrada la cuarta incorporación de Colón, es un nombre que viene de México, la verdad. Hasta aquí el nombre más importante de los que ha traído Colón, más allá de que Frisler es un apellido con peso en el futuro argentino. Me parece que este que viene ahora es el que ha movido el mercado, va a mover el mercado por el lado de Colón. Estoy hablando de Marcelo Astigarribia, paraguayo que viene de jugar en Jaguares, en México, con estas imágenes. Un paraguayo de 30 años que decía viene de jugar en México, pero que además jugó en varios países, Francia, Italia, jugó en la Juventus, fue dirigido por el Tata Martino, en libertad de Paraguay, fue dirigido por Conte en la Juventus. Y en un ratito lo vamos a ver y escuchar, reitero que este paraguayo que juega por izquierda, que es mediocampista por el sector izquierdo. Y que, reitero, creo que es la mejor incorporación hasta aquí de Colón. Viene a préstamo, llegará a préstamo, aquí lo vemos con la tazaca de la selección paraguaya. Tiene 29 años, todavía no cumplió los 30, los va a cumplir en un par de meses, nada más, hasta el 21 de septiembre del 87. Este reitero paraguayo que jugó en varios clubes del fútbol mundial. Y que está a un pasito, está todo acordado, falta la firma obviamente, para que vuelva el fútbol argentino, para que juegue en Colón. Y la verdad es que es un hombre que sorprende. Y con esta llegada de Stigarribia, uno supone que lo de Torres se dará por descartado. Estuvo en Newell's, allí fue dirigido por Martino. En la Juventus, en Sampdoria, pasó por Cerro Porteño, entre otros equipos. Fue en el Le Mans de Francia. Una extensa trayectoria de este paraguayo, que obviamente vistió la casaca de la albirroja, de la selección de Paraguay. Y que en base a su buen juego, a sus goles, ha recorrido el mundo. Y bueno, habrá que ver, tiene buena pegada, por lo que uno puede ver en los videos, ¿no? Ha hecho muchos goles de tiro libre. Y es, reitero, la incorporación más rutilante en este mercado, en este chato mercado de pases, si se puede decir. Vamos a ver y escuchar a Stigarribia hablar de entrenadores. En este caso va a nombrar al Tata Martino y a un técnico que hoy es uno de los mejores del mundo. Y con el tiempo he ganado mucha experiencia, ya sea en el fútbol francés, también que me tocó estar dos años en el fútbol argentino y después de cinco años en la liga italiana. Así que he ganado mucha experiencia, he aprendido mucho en lo que es la parte táctica. En mi primer año me tocó conocer al mejor entrenador que tuve después de Gerardo del Tata Martino, que es Antonio Conte, que todos los conocen, que en este momento está en el Chelsea. Es un técnico que me ha enseñado bastante, sea en lo emocional, en no entregarse nunca, en lo táctico, ser siempre tácticamente muy correcto. Entonces, yo ahora trataré de mostrar, plasmar todo lo que he aprendido. La palabra de este paraguayo que vendrá a vestir la casaca de Colón, obviamente en una entrevista que la realizaron en México. Ayer habló Eduardo Domínguez, habló un poco de los refuerzos, de los amistosos que va a jugar Colón en esta pretemporada. Bueno, vemos y escuchamos al entrenador Zabalero. Los jugadores que me están nombrados son muy buenos jugadores. De nuevo, insisto, queremos ser cautos a la hora de empezar a hablar a quien buscamos, a quien no. El presidente sabe y él está trabajando muy fuerte. Eduardo, ¿tenés definido algún amistoso? Sí, en principio tenemos un partido de Copa Santa Fe. Entonces, lo vamos a tomar con la seriedad que merece la Copa. Y a partir de ahí evaluaremos en esa mitad de semana otro partido, porque en el caso de llegar a pasar, al otro fin de semana nuevamente volvemos a jugar. Entonces, hay que seguir evaluando de acuerdo al calendario que nos toque. Y a partir de ahí la idea es viajar a Buenos Aires para ser entre dos y tres amistosos. En relación a la Copa Santa Fe, ¿vas a afrontarla con lo mejor que tenés en cuanto a los futbolistas que están habilitados y otras posibles incorporaciones? Lo que mejor creamos para ese momento de proceso de pretemporada. No hay que olvidarse que estamos en el inicio de la pretemporada y cuando nos toca jugar todavía falta un mes para el inicio del torneo. Entonces, no queremos apresurarnos quizás con algunos jugadores porque lo que buscamos es llegar bien al campeonato. Vamos a jugar la Copa como se merece, con el respeto que se merece el rival, la Copa y lo que nosotros consideramos como respeto a la institución que representamos. Entonces, vamos a poner lo mejor que creemos que podemos tener. ¿Sentís el desafío de mejorar la producción del equipo durante el primer semestre del año? Porque si uno se pone esas piedras en la mochila es autopresionarse y no lo sentimos de esa manera. Sí, lo que sentimos es, vamos a insistir en mejorar, vamos a insistir porque es lo que nos va a llevar a crecer en el día a día, torneo a torneo. Lo que pretendemos es sentar una base. Una base. Y, digamos, este equipo, este grupo ha puesto una vara muy alta. Ha puesto una vara a un cierto nivel que pretendemos que sea de ahí para arriba. Entonces, va a depender de la exigencia que tengamos para con ellos y la exigencia que tengan ellos mismos para con ellos mismos.